Ejeje 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 Sí, sí Va, va Siempre que esto lo hará Empezó la cacería El puto balón viene con la escopeta Desde rentería Oye, chaval, si fuese zumo se que haría Siente estará brutal que solo yo dan esta rentería Si te digo la verdad me iría preparando Para escuchar en tu puta cara sin piedad Nosotros aún siendo menores No hemos ido por ahí como vosotros Somos los mejores Me da por culo quien seas Yo seguiré haciendo lo que tú deseas No te tengo miedo Yo seguiré haciendo rabia que yo puedo Enchunga y chasueguchienes Arroinado y chatea seisca luna Prepárate para ir a ese trado de staff De forma de orquesta Queremos que cambieis, nos da con la coña si te molesta Aquí la mayoría de la gente junto a con sobresaliente Nuestro ser independiente Es cruz que intenta hacer este escrito más bonito que tú Aún así me rapiste tu razón sin ninguna razón Ahora te doy razones suficientes en esta canción Dejarse sin sentido, eso no me parece normal Lo único que consiguiste es que el tiempo es el que hecho mal Esta maqueta no tiene ningún objetivo aparente Yo solo escribo y por el rap vivo y muero es mi suelo Mi puta luz de la tempestad Yo bailo con el hardcore y me la sujan sobre la verdad Y que no es rapear por rapear Es rapear por evitar el suicidio Soltar sonetos por puro inicio Escribir esas rimas con sacrificio Y el rap siempre me será mi todo Por el todo El rap siempre me sacará del puto rodo Y critica y critica Pero tu novia me la pica Y nunca seréis nada más que putos yonkis En busca de broma enterada Que tanela, guada, que son los potes, tanela Si, si, si Muchas gracias Estrupa lo oyen Estrupa lo oyen Preguntándonos por qué El amor va y viene Pero la amistad se queda Yo seguiré haciendo el rap siempre que pueda Es posible que penséis que no tenemos ni idea Pero 16 años de esta maqueta Que hablar del tema Yo creo que el amor empieza Con una mirada, lágrimas, un abrazo, muchos besos Y dos palabras Una vez oí Que la relación Tiene tres fases La primera Descubrimiento y pasión Esa me sale Porque un te quiero sincero Es mucho más que dos palabras Es alguien que te apoyará Siempre en todo lo que hagas Llama y hasta el calma Porque por ti sé que alguien me ha Gracias a Cuchillo No, gracias a ti Con este corazón de piedra Es gracias sentir latido Es desde la primera vez que te viví Porque te quiero Con los cinco sentidos Alguien dijo Que la perfección no existe Que es como un espectro En cambio yo la encontré Y la guardo en mi corazón Es un secreto perfecto Abraje en ella Estoy de golemas Yo le llamo rimas Tú llámalo como tú quieras Si es que tú no fueras el tema En esta canción Nunca se habría hecho este tema La misa lleva el amor El amor a la soledad No recibí muestras de cariño Tampoco de entidad Mis lágrimas desembocan En un mar de amargura No sé por qué no sanan No sé por qué no curan Las heridas del amor Nunca cicatrizan Hijo Me hiciste daño Soñando contigo En cada peldaño Y lo siento No puedo dejar de luchar Porque no puedo dejar de quererte Vivo con miedo a perderte La amistad La amistad Desemboca en amor El amor es soledad No recibí muestras de cariño Tampoco de entidad La amistad y el amor Se pueden confundir No sé por calamarte Me tuve que arrepentir Palo Sí, sí, protestando desde el interior Preguntándonos por qué Así es el amor Palo Scrooge viene Preguntándonos por qué el amor Por qué el amor va y viene Pero la amistad viene y se queda Yo seguiré aquí a cerrar siempre que pueda ¡Gracias! ¡Gracias!